Queridos hermanos, hoy vamos a colocar en el manto de Nuestra Señora de Guadalupe la estrella de la generosidad. Dijemos que ella como maestra nos enseñe un poco sobre la generosidad. Siembro en su jardín la rosa de la caridad, porque donde hay caridad hay amor y donde hay caridad está Dios. Perfumen esta rosa de gran valor para el cielo, compadeciéndose de los que sufren. Cultiven esta rosa de gran valor para el cielo, desprendiéndose de sus bienes materiales para suplir las necesidades de los que carecen de medios. Medios que ustedes, florecillas de mi vergel, pueden proporcionar en la medida de su generosidad y de los bienes que Dios les haya dado aquí en la tierra. Hay más alegría en dar que en recibir, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20. Generosidad es dar con alegría, no de lo que sobra, sino pensando en lo que el otro necesita. El libro de Proverbios, en el capítulo 11, nos dice, El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La generosidad, queridos hermanos, está enraizada en el amor, y el amor no tiene límites. Si no miremos a Jesús en la cruz, ahí podemos ver ese amor que no tuvo límites. El hombre está hecho para amar y ser amado, y el amor consiste en tener capacidad de donación, de donación de nosotros mismos, en la búsqueda siempre del bien del otro. Cuanto mayor sea nuestro amor, mayor la capacidad para entregarnos y para dar. La generosidad es la virtud que nos conduce a compartir nuestros bienes, incluyendo nuestro mayor bien, que es nuestro propio ser, con los demás. Darse no es sencillo. La generosidad no crece como por arte de magia. Ella necesita ser ejercitada con pequeños actos de amor y de entrega, pero dando más de lo que se espera. Para dar de forma correcta, tenemos que pensar en situaciones concretas. En este punto, nos ayuda a recordar que Dios nos pensó, nos dio la vida y nos amó primero y gratis. Estamos llamados a dar porque antes hemos recibido un don muy grande. No olvidemos, queridos hermanos, que la vida es servicio y que el servicio es alegría. Que Dios es el que nos agradece y recompensa nuestro servicio y nuestra generosidad con el ciento por uno. Y que al final de la vida, seremos examinados en el amor. Señor, dice la palabra de Dios, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Te invito en este momento para que cierres tus ojos y respirando profundamente, eleves una pequeña oración al Señor. Pídele al Señor que te libere el corazón de cualquier egoísmo, de la envidia y también del miedo de pensar que si damos, no vamos a tener lo suficiente para nosotros. Y recuerda, hay más alegría en dar que en recibir. Hoy en nuestro ejercicio espiritual, quiero invitarles para que escriban en la libreta de apuntes tres actos concretos de generosidad a los que te vas a esforzar durante la preparación de la consagración. Decíamos en la reflexión, para dar de forma correcta, tenemos que pensar en situaciones concretas. ¿Qué vamos a dar? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Dentro de esos tres actos de generosidad que nos vamos a esforzar durante este tiempo de consagración y nacer, vamos a incluir uno con nuestra familia. Podríamos hoy también cuestionarnos en si estamos dando el tiempo suficiente o tiempo de calidad para nuestra familia, para nuestra familia, para nuestros hijos, esposo, esposa, padres. Y sería también un acto muy generoso comprometernos a dar más tiempo de calidad a nuestra familia. Hoy San Francisco de Asís acompaña esta reflexión motivándonos con una frase Y la palabra de Dios que nos ilumina para este día es el texto de Segunda de Corintios 9 del 6 al 7 Segunda de Corintios 9 del 6 al 7 Sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre En cambio el que siembra con generosidad cosechará abundantemente Que cada uno dé conforme que ha resuelto en su corazón No dé de mala gana o por la fuerza porque Dios ama al que da con la alegría Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi corazón en amarte eternamente se ocupe Y mi vida en alabarte Madre mía de Guadalupe Máscara 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 Verde